Saludos, bienvenidos a un nuevo podcast de Acción Psoriasis. Este es el espacio que nuestra asociación, ya saben, la Asociación de Pacientes y Familiares de Psoriasis, realiza en pos de un mayor conocimiento de los temas de actualidad que nos afectan como pacientes o como familiares. Soy Antonio Imanfredi, yo soy el que está más al norte de la península porque estoy en la ciudad de Sevilla y algo más al sur, tengo el placer de contar con la presencia de dos hermanos, Luciano Santana y Esteban Santana. ¿Por qué los hemos convocado hoy para que estén juntos como compañeros que son de Acción Psoriasis ambos? Pues porque si hoy, que estamos haciendo esta grabación a 3 de septiembre, preguntamos a los ciudadanos cuáles son los dos temas que más le preocupan. No sabemos cuál pondrían en primer lugar y segundo, pero sería la educación, la vuelta al cole, todo el mundo preocupado y, por supuesto, la pandemia producida por el COVID que llevamos arrastrando ya varios meses. Pues bien, Luciano Santana es doctor intensivista del Hospital Insular de Gran Canaria y su hermano, Esteban Santana es maestro, a él le gusta definirse puramente como maestro de escuela, pero es muchas cosas más. Es un experto en la radio, en la radio comunitaria, es también un hombre de gran actividad social en su tierra, bloguero, etcétera, y por lo tanto también muy estimado en nuestra asociación. Ya les han escuchado ustedes en varias ocasiones, en distintos formatos y es hora de abordar estos dos temas de actualidad que están calientes, candentes y que, bueno, basta con abrir cualquier periódico, escuchar cualquier emisora de radio, un informativo de televisión que está a la vuelta al cole o el COVID o la COVID, como quieran ustedes llamarlo. Luciano Santana, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio, y a todos los miembros de Acción Psoriasis. Un placer. Y Esteban, mi maestro preferido, ¿cómo estás? Un placer, Antonio, estar aquí compartiendo y hablando de, como tú dices, hablando de educación, pero sin duda que la educación en este tiempo va de la mano de la sanidad y yo creo que el espacio este pues aclarará también cositas al respecto. Muy bien, pues vamos a entrar en harina directamente. Yo, si fuera padre de niños en edad escolar, ya no lo soy, soy mayor, probablemente estaría preocupado por la vuelta al cole. Pero inmediatamente pensaría, y cuando sé la hora del bocadillo y compartan, cuando beban juntos un vaso, todas esas cosas que hacen los niños, directamente va a haber un problema sanitario. Está, por lo tanto, íntimamente unido. Luciano, ¿tenemos motivos para estar preocupados con la vuelta al cole desde el punto de vista sanitario? Yo creo que más que preocupados, deberíamos estar ocupados en preparar la vuelta al cole. Y ese es el gran problema que existe ahora mismo. Yo creo que se ha ocupado poco en preparar esa vuelta al cole de los niños. Yo creo que era algo previsible de que los niños tenían que incorporarse, que se iban a incorporar en un momento donde el COVID no se había ido, que sabíamos que íbamos a tener nuevos brotes. Y todas esas hipotéticas situaciones tendrían que estar contempladas a la hora del inicio del cole. Tal y como lo estás diciendo, hay que estar pesimista, ¿no? Hombre, yo pienso que tal lo que yo vivo y veo en los medios de comunicación y por lo que me cuenta mi hermano, parece que los gestores educativos no han puesto todo lo que tenían que poner para preparar una vuelta al cole uniforme y que con unas directrices que vengan desde arriba y que sean capaces de que ellos estén tranquilos a la hora de volver a trabajar. Y yo pienso que es fundamental que el maestro esté seguro, que esté seguro de que va a ir al colegio y que va a trabajar y a hacer un bien social, como uno de los mayores bienes sociales después de la sanidad es la educación. Entonces, van a estar ahí, a hacer un bien social y tienen que estar tranquilos porque tendrían que estar tranquilos porque tienen los medios para protegerse y los medios o las medidas higiénicas adecuadas para poder llevar a cabo su labor docente con seguridad, entre comillas, porque la seguridad absoluta no existe en este virus ni en ninguno. Entonces, yo creo que ahí está la base, tanto los padres como los alumnos, porque también hay muchos sectores de los padres que están negándose o tienen muchas reticencias a que los niños vuelvan al colegio y yo creo que es por un poco no haberlos preparado, no haber hecho una educación sanitaria con los padres y con los padres, aparte de los medios, de los medios que yo a eso ya lo desconozco pero yo, hombre, los ratios de alumnos sí que es importante por no estar en sitios muy confinados pero el que haya más puestos de lavado de manos o tal, más o menos, yo creo que eso no es tan importante. Lo más importante ahora mismo es que haya una educación sanitaria muy importante y que tanto los padres como los niños, con una educación sanitaria bien planteada acudan a su puesto de trabajo y al colegio en las mejores condiciones porque yo creo que perder ahora mismo que los niños no vayan al colegio, vamos a suponer ahora mismo que, digamos, no tenemos los medios y no vamos, los niños no van al colegio eso sería un gran mal y tendría unas repercusiones terribles después de que, cuando pase todo esto entonces yo creo que es mayor que el COVID, que el COVID como enfermedad entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta y yo creo que los profesores son conscientes de ello lo que pasa es que es como a una persona le dicen camina por un precipicio y claro, pues tendrá sus temores algunos irán, pero otros dirán, no, yo si no tengo un método de seguridad por si me caigo no lo haré entonces yo creo que son esas cosas fundamentales es lo primero para, no sé cómo lo ves Esteban Sí, bueno Esteban, tu hermano te ha puesto en suerte casi ha hablado más como un maestro que como un médico Es que es un maestro, un maestro Bueno, él lo ha explicado claramente yo creo que para empezar el colegio para empezar la vuelta al cole teníamos que hacerlo, haberlo preparado hace mucho tiempo yo lo llevo diciendo, y creo que en alguna entrevista que hicimos por aquí Sí, de verdad, ya lo hablamos que ya nos podíamos haber puesto las pilas desde el mes de mayo a preparar la vuelta al colegio y la vuelta al colegio, ya nosotros ya sabíamos cómo iba a ser y que iba a haber distintos escenarios entonces tendríamos que habernos preparado en esos distintos escenarios ¿Qué pasa? Que hemos vuelto el día 1 de septiembre hemos vuelto a los colegios y nos hemos encontrado los centros tal y como los dejamos el día el día que salimos del confinamiento empezamos en el confinamiento ¿Qué problema tenemos? Y esto no es un problema que solo ocurre en Canarias ocurre en todas las comunidades porque bueno, yo he estado un poco también viendo lo que ocurre en el resto de comunidades ¿Y qué pasa? Que ahora mismo, hoy, a día de hoy bueno, empiezan las clases el día 15 y al día siguiente hay un confinamiento vamos a hablar no de un confinamiento general sino que en mi centro hay un confinamiento en mi centro relativo porque nos estamos preparando para esa enseñanza online pero hay centros que no se les ha preparado la administración no le ha dotado de los medios digitales para que esa enseñanza pueda seguir en confinamiento entonces, por un lado, se ha perdido un tiempo en dotar, ¿no? En dotar la parte digital y, como bien decía Luciano, en la parte formativa yo creo que los maestros, los docentes hemos vuelto al colegio hemos vuelto a nuestro centro y todavía desconocemos muchas muchas cosas del COVID ¿no? Te cuento una anécdota que ha ocurrido aquí en Canarias en Canarias sacaron hace el 31 de de agosto una resolución un protocolo, ¿no? y un protocolo sanitario para en la vuelta al colegio y en ese protocolo se equivocaron y pusieron que era el uso de la mascarilla no era obligatorio hasta los niños de hasta sexto de primaria ¿qué pasa? que la gente vio ese protocolo luego sacaron una corrección de errores y bueno pues en mi cole y en otros coles pues la gente pensaba que el uso de la mascarilla no era obligatorio en los centros de primaria entonces ¿esto por qué ocurre? porque tú no puedes lanzar las cosas a los medios de comunicación sino ni a las redes sociales primero tienes que hablarlos con con tus trabajadores tienes que formar a los trabajadores formar a las familias ¿no? para que a su vez ellos instruyan a su a sus hijos que sepan cómo tienen que comportarse en el cole que ahora las circunstancias son distintas que no que no vamos a poder estar en contacto directo con el resto de compañeros y como hay muchas muchos muchos imágenes por ahí que que hablan del cambio de mascarilla nos vamos a encontrar con situaciones reales de que los niños cuando vayan a desayunar pues van a coger y como como niños que son pues se van a intercambiar pues déjame la tuya coge la otra entonces si no tenemos una buena educación una buena formación no podemos arrancar y yo creo que en ese sentido hemos perdido un tiempo precioso muy bien pero perdonad Luciano y Esteban vamos a estamos a día 3 ya lo he dicho vamos a a buscar algo positivo o vamos a intentar desde el momento en que estamos hablando decir que que es lo urgente que tenemos que hacer es decir ambos habéis dado una visión ciertamente pesimista vista desde aquí creo que hay motivos de preocupación es evidente que va a haber brotes en centros escolares España es muy grande solo en Andalucía por ejemplo en mi en mi comunidad hay más de 6.000 centros escolares y por lo tanto es evidente que va a haber brotes la cuestión es cómo vamos a diferir eso cómo vamos a ser capaces de interpretar eso también desde los medios de comunicación cómo se van a tomar las familias por lo tanto el tema es muy serio y muy complicado porque estoy de acuerdo con Luciano que creo que nos estamos jugando mucho mucho más que el propio hecho sanitario del COVID entonces decidme algo positivo algo que se pueda hacer a partir de mañana mismo y que tengamos que hacer de manera urgente Luciano hombre yo como positivo y así lo declara la Organización Mundial de la Salud decir que los niños esto es de cara a los padres y yo también como padre pues tengo la tranquilidad de que los chiquillos van a ir al colegio y y lo más probable lo más probable puede pasar porque es lógico que puede pasar que se contagien puede ser que sean asintomáticos puede ser que me contagien a mí pero ellos no van a sufrir muchas veces estamos pensando no porque el niño puede coger la enfermedad y estamos pensando en el niño no es tanto el niño el niño yo creo que va a ser el menos dañado en este en esta pandemia en este sentido en el sentido de la enfermedad el niño estará sufriendo por otros problemas añadidos que ya he dicho el coger el niño y tener y tenerlo confinado meses sin estar con sus amigos sin jugar sin socializarse está provocando un problema muy gordo y hay padres que a lo mejor son más sociales pero hay padres que se han dedicado a encerrar a los chiquillos en una urna y eso es un problema terrible para ese niño en el futuro entonces yo daría un mensaje de tranquilidad y también al profesorado el profesorado yo le daría un mensaje de 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 confianza todo puede pasar como porque es inevitable pero yo daría ese margen de confianza y siguiendo las medidas básicas de llevar una mascarilla adecuada hacer un que los espacios no estén muy saturados de niños que haya una ventilación adecuada procurar cambiar un poco las costumbres que teníamos hasta ahora pensando en el COVID hasta que esto se vaya normalizando yo creo que puede ser el paso previo a intentar la nueva normalidad en los centros escolares pero claro eso lo tienen que hacer los profesores no cabe duda que los profesores tienen que dar un paso adelante y y es fundamental que ellos estén tranquilos que ellos estén seguros y que tengan la confianza de que lo que podemos ganar es muchísimo y que podemos perder podemos perder que haya que confinar un colegio que haya algún profesor que se que se enferme pero es que también ese profesor se puede enfermar yendo al supermercado a comprar es decir que no estamos libres de ningún yo lo traslado muchas veces al sector sanitario cuando a mí me dicen que la sanidad es un es un es un servicio esencial claro yo no me planteo ahora yo tengo que ir al hospital y hay COVID pues no voy a estar pensando yo si no me dan todos los medios a mi alcance no voy a trabajar no no voy a es decir que hay que ser un poquito flexible en ese sentido porque yo creo que aquí todos tenemos que arrimar el hombro el hombro y los profesores yo no dudo que los profesores durante este tiempo lo hayan pasado fatal porque lo han pasado fatal con con esa modalidad de enseñanza que nadie les ha enseñado y lo han hecho como han podido pero a partir de ahora yo creo que entre todos hay que ir poniendo las herramientas más adecuadas para que esto empiece a caminar porque es que si no ya tenemos un problema con el problema sanitario un problema de educación ya sería una catástrofe tremenda para el futuro de nuestro que son ellos los alumnos Esteban hay también profundos cambios sociales y me ocurre por ejemplo que en muchas ocasiones son los abuelos los que están encargados de llevar traer alimentar mientras sus padres porque la situación sociolaboral es también complicada ahora eso no se puede hacer al menos teóricamente por el peligro que hay de contagio de los niños a sus abuelos es decir que estamos ante un profundo cambio social que tenemos todos que digerir nos guste o no nos guste esto ha venido esto es una imposición por las circunstancias entonces Esteban siguiendo la línea de lo que estábamos de lo que estábamos hablando que es lo más urgente que te va a tocar a ti hacer el día que los niños te digan buenos días profesor me alegro de verle un año más bueno pues yo creo que lo más importante es es la acogida yo creo que tenemos que lo debemos olvidarnos de pues de lo que no dimos el año pasado de cómo hemos llegado hasta ahí de los medios que nos faltan yo creo que tenemos que que hacer una una acogida emocional tenemos que 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 ver a esos niños y niñas que están en nuestras aulas los que no han tocado en nuestro grupo como como ese futuro que decía Luciano que que ese futuro que está esperando por nosotros por los maestros y maestras para que para para aprender no entonces yo estoy completamente convencido y lo estoy viviendo en mi centro educativo que los profesores están poniendo todo todo de su empeño no he visto a ningún profesor diciendo pues yo esto no yo esto no sino al contrario todo el mundo colaborando todo el mundo participando y todos aportando entonces yo creo que esa es la parte más importante la acogida tenemos que tener especial cuidado como vienen esos niños esos niños han pasado un proceso muy duro muy duro de confinamiento post confinamiento de falta de relación con otros compañeros y una nueva realidad en el que no se van a poder relacionar de la misma manera que antes entonces yo creo que tenemos que aunar esfuerzo todos especialistas y docentes para esa acogida que en esas primeras semanas yo creo que va a ser vital y ya luego después ya nos tiraremos a ver si si aprendemos la tabla del 8 del 9 o hacer raíz cuadrada ya eso vendrá después yo creo que esa es la parte más importante muy bien estamos en la acción psoriasis vamos a hablar de pacientes crónicos ya lo hemos hecho en otras ocasiones pero una vez más tenemos que entrar en esto Luciano hay niños que son pacientes crónicos también hay profesores que son pacientes crónicos familiares padres madres abuelos etc cómo encaja el paciente crónico en todo este esquema bueno pues hay que yo la gente me decía y ahora que pues ahora hemos aprendido algo respecto a la primera ola pues hemos aprendido muy poco muy poco casi nada porque ahora en esta segunda ola con todos estos rebrotes estamos haciendo lo que hicimos en marzo empezar a cerrar hospitales empezar a cerrar centros de salud cada vez los médicos ya no ven a los pacientes sino por teléfono algunos lo ven en la calle hoy me decían de uno un médico que estaba viendo en la calle a sus pacientes por el riesgo del contagio entonces todo esto va a influir negativamente en el manejo de y en el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas son pacientes que no van a seguir un seguimiento adecuado y por lo tanto su enfermedad si no tienen mucho cuidado puede verse empeorada de forma importante por eso es una de las cosas que yo siempre intento cuando publico algún post en mis redes sociales a ver si le llega a los políticos no podemos cada vez que nos venga un brote cerrar los hospitales o cerrar nuestro servicio sanitario y dedicarlo solo a los pacientes COVID porque hay muchísimas otras enfermedades que matan más que el COVID y que no se les está dando la cobertura adecuada entonces hay que preparar las infraestructuras que tenemos para que cuando venga el COVID la sanidad siga ofertando a todos los pacientes atención médica entonces eso es importantísimo y eso no está pasando desgraciadamente se están volviendo a cerrar hospitales se están volviendo a suspender intervenciones programadas eso es una lección que hemos suspendido entonces yo a los pacientes con enfermedades crónicas intentaría que tengan una confianza absoluta con su médico planteando y pensando que pueda existir en los próximos meses o durante un tiempo una desconexión con ellos y ver cómo plantear que haya un seguimiento lo más adecuado posible Esteban te das por aludido como un enfermo crónico yo creo que tiene toda la razón yo creo que es uno de los problemas abuciantes que vemos que no hemos aprendido no hemos aprendido la lección y bueno ya lo decíamos en otras ocasiones que no vamos a aprender de esto y en muchas cosas no hemos aprendido pero bueno yo sí diría que hombre en lo que respecta a la vuelta al cole que para relacionar los dos temas sí he visto que hay enfermos docentes que son enfermos crónicos y que están acudiendo a su puesto de trabajo están tratando de normalizar también el momento que estamos viviendo y aún así continúan con su día a día sin pensar en el que puede ocurrir entonces yo lo que sí diría y lanzaría un mensaje de positividad de que bueno es verdad que se están haciendo cosas mal nosotros estamos aquí las asociaciones como asociación psoriasis están también para concienciar y para llevar ese mensaje de positividad a a todos los pacientes en el caso concreto nuestro de psoriasis y artritis psoriasica pero otras asociaciones de pacientes que también pueden jugar un papel muy importante en este en este periodo y yo creo que tanto acción psoriasis como otras asociaciones en este periodo que nos va a tocar vivir van a jugar un protagonismo muy especial y lo veremos lo veremos Antonio si yo personalmente como paciente crónico digamos que insisto en lo que ha dicho Luciano la confianza en el especialista cuando uno tiene confianza y relación con el especialista digamos que en los momentos no los determina la fecha concreta de la consulta sino que uno tiene acceso también a otros momentos a otra información y cuando las situaciones son urgentes se puede recurrir al especialista vamos a ir terminando si os parece Luciano y Esteban a mí sobre todo al principio me ha quedado un pozo preocupante por lo que habéis dicho ambos tanto el médico como el maestro hemos aportado ya lo que se puede hacer hemos hablado de la enfermedad crónica en todo este marco ahora si os parece podemos terminar aparte de que incluyáis las ideas que queráis conveniente hablando del futuro como como os veis Luciano estoy pensando en la vacuna como os veis el próximo verano como nos creéis que deberíamos vernos el próximo verano Luciano igual que ahora ojalá ojalá estemos igual que ahora porque ya eso es mucho poder disfrutar el verano sería ideal yo ahora lo firmaría pero el escenario que nos va a tocar vivir es el de brotes y remisiones del virus y brotes y así nos tendremos que acostumbrar hasta que aparezca la vacuna que la vacuna por muy rápido que aparezca nosotros no vamos a disponer por lo menos la población general no va a disponer pienso yo que hasta el 2022 pienso yo yo daría ese plazo eso si van bien las cosas entonces tendremos que acostumbrarnos a vivir con el COVID que tampoco es tan complicado lo único que necesitamos cambiar la mentalidad nuestra los orientales en China Corea están acostumbrados a vivir en esta situación por eso lo han llevado también ese es el problema fundamental que nosotros queremos seguir viviendo como antes y ellos como están acostumbrados a tener brotes de estos virus con mucha frecuencia normalizan esta situación y son capaces de seguir viviendo con el virus y se les muere un mínimo número de personas porque ya saben lo que tienen que hacer son solidarios y hacen un uso adecuado y estricto de las medidas de higiene bueno pues yo me veo yo yo quiero ser más optimista que Luciano yo sé que que todo lo que nos venden en televisión y de que ya apareció una vacuna que aparece otra eso es pan para hoy y hambre para mañana yo sé que las cosas no son tan fáciles y que bueno yo creo que tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos yo estoy de acuerdo con Luciano en que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y de convivir concienciar y ahí la educación juega un papel muy importante el que tantos jóvenes que se han contagiado en este periodo tantos brotes que han surgido pues también la escuela es el momento ideal para 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 concienciar a todos esos jóvenes de ese nuevo modo esa nueva manera de vivir yo creo que si si todos los concienciamos si también desde la escuela y desde la sociedad en general pues llega ese mensaje ¿no? de vivir esta nueva normalidad podremos hacer como podremos seguir avanzando y en la medida de nuestras posibilidades podremos seguir avanzando en la vida cotidiana ¿no? y seguir haciendo si no las mismas cosas por lo menos las cosas que que hacíamos habitualmente de pues ir al colegio pues ir a la playa y por lo menos no quedarnos confinados durante un tiempo largo Muy bien pues hemos cumplido media hora de grabación prácticamente he aprendido mucho en este tiempo Luciano y Esteban el médico el maestro desde Gran Canaria gracias de nuevo por estar a disposición de la acción de la sociedad si sí que podamos en la medida de lo posible ayudar a nuestros seguidores a los pacientes y a sus familiares a entender mucho mejor este complicado mundo en que en que vivimos donde como bien habéis dicho las cosas ya no serán como antes tenemos que adaptarnos y ser capaces de seguir adelante asumiendo nuevos retos gracias de verdad a los dos estaremos en contacto y ojalá que los mejores deseos aparezcan ojalá que la vacuna esté antes de lo que ha dicho Luciano y ojalá que los niños sean felices y no se intercambien esas mascarillas como tú decías en su momento muchísimas gracias a ambos gracias a ti Antonio gracias Antonio un saludo chau chau Gracias por ver el video.